La Secretaría de Salud de Tlaxcala reportó 14 nuevos casos positivos de COVID-19 y 3 defunciones más, por lo que la cifra actual es de 1.304 contagios y 200 fallecimientos. El gobierno estatal publicó en su cuenta de Twitter que 50 personas más se recuperaron de la enfermedad, por lo que ya suman 919. Además, hay 2.303 casos negativos y 349 sospechosos. La pandemia por COVID-19 aún no termina. No te confíes, mantén la sana distancia, quédate en casa, exhortó la Administración Estatal.